Despídete de los mosquitos en casa. Utiliza este ingrediente común de tu cocina. El vinagre de manzana. Posee un olor muy fuerte que no es del agrado de los mosquitos y que termina ahuyentándolos de forma natural. Haz una mezcla con media taza de agua y un cuarto de taza de vinagre de manzana. Pon la preparación en vasos o recipientes. Pueden colocarse en los lugares más convenientes dentro y fuera de tu hogar. También puede ponerse en un pulverizador para aplicarlo en superficies puntuales.